Y como banda, todo empezó en abril del 2011, así que hace poquito más de dos años y medio que empezamos, bueno, con Nico y uno de los compañeros más en el que nos conocimos en el conservatorio de Río Cuarto y bueno, empezó como un sueño, como una juntada por ahí a hacer música a beneficio empezamos y bueno, se fue fortaleciendo el grupo, el vínculo, fuimos disfrutando esto que hacíamos quizá como un juego y de a poco empezamos a incursionar en distintas fechas y creciendo la expectativa, la gente nos ha apoyado muchísimo desde que empezamos y así, bueno, fue creciendo y es lo que hoy es Cuarto Menguant. Y la verdad es un placer inmenso, un gusto enorme poder estar compartiendo una noche más aquí en Dessa y también, como decías vos, como teloneros de Abel Pinto con todo eso que significa para una banda, para nosotros en especial y bueno, nos llena de emoción todo lo que se ha podido dar también del padrinazgo y que seguramente vamos a ampliar un poquito más después, así que bueno. Y tuvimos un primer contacto en Río Cuarto con él, estuvimos charlando luego del show en la expo vino que tuvimos y como que quedó plasmado la idea de que así sea, ¿no? Bueno, más o menos tenemos un repertorio entre 10, 12 temas y si la gente nos deja, bueno, vamos a hacer todos, ¿no? El disco va a tener el mismo carácter que tiene la banda en cuanto a esto de la variedad de estilos con una impronta de grupo y a la vez la incorporación de algunos temas propios que va a ser como la primera ventana de muestra de lo que es Cuarto Menguante como banda y como composiciones propias, digamos. Esa va a ser la idea del disco nuevo. En realidad es un poco de cada uno, el que a lo mejor no escribe, hace la música y es un poco de cada uno ninguno está cerrado, a lo mejor se pone a escribir Gusti y me lo comenta a mí, entre los dos vamos a escribir algo o lo mismo con Fero, cualquiera de los otros chicos. Es como trabajamos bastante en conjunto en ese sentido. Sí, en realidad lo mismo con las letras que tenemos, tenemos varios temas que hablan de cosas profundas. Tratamos siempre de abarcar todo el tema social, la problemática de la sociedad y tratamos siempre en valores, el valor humano y también, bueno, siempre están las chicas que a uno también lo inspiran, ¿no? También están las musas. Sí, la verdad que sí, que se diera acá es algo hermoso, es algo hermoso y más acá y, bueno, mis amigos han venido muchas veces a mi casa y es su casa y es su familia y es nuestro lugar. O sea, yo creo que de esa es una de las fases de la luna en Cuarto Menguante la tenemos nosotros acá. Sueño, uno siempre sueña. Yo me acuerdo y tengo fotos tocando en el jardín, tocando y así en ese proceso y uno siempre sueña, lo mismo el futbolista, el que hace deporte, uno siempre sueña con crecer y poder dedicarse a lo que uno ama en cualquier profesión, diría vocación, en cualquier vocación. Y sí, lo soñaba, o sea, es algo que lo pensás, decir, che, y ahora que se está dando, en realidad, particularmente, y sé que hablo también por los chicos de la banda, estamos viviendo un sueño. Estamos viviendo un sueño del cual no lo podemos creer, o sea, no, es algo muy, muy loco y muy grande y bueno, que se diera esto con Abel, que para nosotros es un referente, que hacemos su música, prácticamente tuvimos que cambiar todo el repertorio para tocar con él porque hacíamos un montón de temas de él. se dio y muy loco, muy, o sea, a fin del año pasado éramos tres en la banda y ahora somos seis con dos músicos invitados y es un espectáculo que se disfruta y lo digo porque sé que si me sentara a escucharlo de frente lo disfrutaría muchísimo porque yo arriba lo disfruto muy mucho y sí, uno sueña y lo mismo, repito, hay que largarse, hay que largarse y dejarse llevar porque es hermoso.